¿Cuál fue el año 2019? Eso que vieron ahí fue básicamente mi único febrero en el 2019 después del pasámenos por primera vez. Pero ¿qué pasa? Que como soy una bostiguana pues me dio la gana de no grabar pues. O sea, simplemente no quise grabar porque no me dio la gana pues. Y bueno, después para intentar volver a pasar, morí como 8 o 7 veces en el 2019 más, además de la que morí. Y como 30 veces en el final más o menos. O sea nomás. I am unarmed, but I'm an army when I'm with you. Cause when you pick me up, you never let me down. You are my captain in these waters now. I am unarmed, but I'm an army when I'm with you. Cause when you pick me up, you never let me down. You are my captain in these waters now. I am unarmed, but I'm an army when I'm with you. Cause when you pick me up, you never let me down. You are my captain in these waters now. ¡Suscríbete! 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 Ah, esto es lo que pasa, va a ser este nivel por este camino de pan aquí con una mierda Ay, de verdad Dios mío, con esta mierda como con 2.300 minutos, o sea, hice como 1.650 aquí Más o menos, 724 milicos de pan, que morí como 8 o 9 veces al 99, marica, que puto asco, serio Ay, Dios mío, de pan, me voy a morir Aproximadamente, hice... Ay, vamos a sacar con la calculadora, pues... Pásito que me voy a morir Todo se cambia No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Gracias.